¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy tenemos un vídeo nuevo sobre juguetes creepy. Ya he hecho muchos juguetes creepy, pero el día de hoy, o sea, voy a hablar de varios, pero me voy a especializar en lo que fue una Barbie que les aseguro que si ustedes son de los 90, de los 90, 2000 más o menos, les tocó el auge que fue de esta Barbie, pero así como llegó, como que se fue y tienen una razón. Tienen una razón por la cual los papás dejaron totalmente de comprar estas Barbies a sus hijos, hijas, porque estaba muy creepy lo que estaba ocurriendo junto con demás juguetes que les digo, parecieron, fue como una temporada, una oleada como de juguetes perturbadores, que en mi parecer, si ustedes buscan sobre estos juguetes, tienen millones de experiencias de personas que pasaron por lo mismo. Entonces no creo que sea una coincidencia, no creo que sea algo inventado, no creo que no haya pasado porque, bueno, personalmente tuve varios de los juguetes más creepy que ha habido, pues, en los años 90 y, pues, ocurrieron cosas extrañas. Pero, bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Recuerden suscribirse antes de que se vayan, antes de continuar este video, porque si no, Chuck, que ahora sí anda, ahora sí el closet está demasiado, demasiado abierto, Chuck quiere salir hoy, así que, pues, bueno, si no quieren que Chuck vaya a sus casas, que ya está ahí abierto, Chuck es el fantasma del closet, pues, se tienen que suscribir, si no, pues, va a llegar a sus casas, así que, pues, bueno, ustedes decidirán. Y aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, entonces estoy activa, después de que voy a grabar un TikTok. Y recuerden que todos los domingos subo fotos nuevas a Instagram. Entonces, bueno, ahí se los dejo por si me quieren seguir por allá. Y si quieren seguir el link directo, está en la cajita de descripción para que no haya de que son cuentas secundarias, que no tengo y demás. Pero, bueno, ¿qué les parece si vamos adelante ya con este video? Ok, fantasmitas, un poco de contexto rápidamente. Si ustedes no tienen mucho tiempo en mi canal o a lo mejor no saben este dato, pero yo tengo como un tic, así como un problemita con lo que son peluches, muñecas sobre todo, desde que era chica. A mí me gustaban, realmente tenía una colección enorme de Barbies, tenía muchos peluches, muchos muñecos. Algo pasó, algo que no recuerdo así con lucidez qué pasó, pero algo pasó que me hizo un día agarrar una bolsa negra, meter absolutamente todo, todas mis Barbies, que les digo era fácil unas 50 Barbies, todos mis peluches y todo. Le dije a mi mamá, regálalo o tíralo a la basura, yo no quiero saber nada. Y desde ahí no me gusta absolutamente nada de Barbies, ni juguetes, ni muñecas, ni absolutamente nada. Ok, yo vagamente recordaba que las muñecas se movían, pero ahora sí que como yo sufrí actividad paranormal desde muy chica, no les podría decir si en sí, o sea, la verdad, y las muñecas se movían o algo más las movía, pero se los juro que se perdían juguetes allá adentro de mi cuarto, que de verdad nada más vivíamos mi mamá y yo, no había nadie más que entrar a la casa y de repente los juguetes desaparecían por completo, entonces estaba muy raro. Pero bueno, antes de empezar, les voy a mencionar algunos de los juguetes que, les digo, hay muchísimas experiencias alrededor de ellos que, o sea, es imposible que tú digas, no, no puede ser, o sea, has inventado. No, de verdad, algo raro estaba ocurriendo. Uno de esos juguetes, bueno, ya he hablado, he tenido como videos especiales de experiencias muy fuertes que hay, pero tengo que mencionar de nuevo los furbis. Pero no estoy hablando de los modelos que tienen los ojitos así como de pantallita, no, estoy hablando de exactamente estos que están apareciendo en pantalla. En los noventas no teníamos tanta tecnología, entonces que inventaban este muñequito que tú le ponías pilas y hablaba y movía los ojos y le dabas de comer y tenía un sensor, de verdad era como, wow, cuánta inteligencia artificial hay en esta cosa. Que bueno, uno entendía. Aquí lo curioso es que las palabras que decía el furby, pues no le entendías bien qué decía. Lo que varias personas decían, incluida mi mamá, yo tenía, a mí me fascinaba, o sea, personalmente a mí me encantan comprar ya uno, a uno en estos días. Mi mamá decía que los furbis a veces se le pasaban hable y hable y hable toda la noche. Entonces mi mamá lo que hacía era que, o sea, no hallaba, no había modo de que se callaran y hablaban entre ellos. Y sí, obviamente eso lo hacían con el sensor, creo. Pero bueno, el caso es que mi mamá les botaba las pilas, pues para que ya dejaran de hacer ruido. Y para su sorpresa, los furbis seguían hablando, a pesar de que no tenían pilas. Incluso había gente que lo tenía arrumbado, porque les digo, salió en los 90, más o menos principios del 2000, no sé. Pero bueno, gente ya se les sacaba las pilas, se quedaba sin pilas y ya lo arrumbaban y de repente escuchaban ruiditos y resultaba que era el furby hablando. O sea, de este tipo de cosas había un montón de historias que les digo, no puede ser una coincidencia, no puede ser que tantas personas nos haya pasado lo mismo y que no sea verdad, o sea, definitivamente había algo raro con estos furbis. La siguiente cosa que, híjole, yo nunca me atreví a tener uno fueron los famosos trolls. Estos que están viendo con el pelito de colores, que a mí personalmente se me hacen muy feos, pero pues había personas que sí les gustaban y que tenían colección. Estos trolls se movían, de verdad parecían en lugares bien raros. Yo tenía una amiga que tenía muchísimos, pero los tenía porque le daba miedo botarlos, porque decía que para que no se le movieran y para que no le movieran cosas, hagan de cuenta que ponía, este es un libro, no supongamos, era un libro súper pesado, ponía uno en el libro, todavía lo aplastaba así y lo metía entre libros para que quedara bien así y que solo así no se movían, que porque siempre amanecía en otro lugar, de que en la noche estuve jugando con ellos y amanecían en otro lado, o sea, y este tipo de cosas también, uff, historias miles. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora sí nos vamos con la famosa Barbie? Pero este video se centra más en la Barbie que fue tamaño real. Obviamente no real de un adulto, pero real de una niña de a lo mejor 7 u 8 años. Tenía la misma estatura. Entonces es esta Barbie que ustedes están viendo. Se supone que lo que la hizo famosa fue que esto de que compartes la ropa con ella, pues obviamente si era de tu estatura, pues te podías poner el vestido que traía la Barbie y pues tú le podías prestar tu ropa, la podías maquillar y pues bueno, era como tu amiga tamaño real, así tal cual. Entonces esto fue lo cual hizo que esta Barbie en esos años, pues se hiciera súper popular porque pues todas las niñas la querían. Les digo, a este punto yo ya no, yo ya no la quería porque a mí ya me daba miedo cuando yo tenía 7 u 8 años, que fue cuando salieron estas Barbies. Entonces yo no la pedí, pero muchas de mis amiguitas tenían esta Barbie porque les digo, era como wow, el productazo que se inventaron porque por las niñas compartían la ropa, maquillaje, bueno, la podían maquillar, puedes pintar, peinar, lo que sea y estaban pues de su tamaño, no nada como la Barbie chiquita, ¿verdad? Aquí la cosa es que les digo, así como llegó, así se fue. Obviamente todavía existen un poco de versiones de esta Barbie, pero en ese entonces se hizo tan popular que de repente así como que pum, desapareció, ¿pero por qué? Hubo muchísimos reportes de papás alrededor de todo el mundo, recuerden que Barbie es pues internacional, que decían, o sea, que reportaban que la Barbie se movía. Imagínense tanto, así que se movía, que una vez un papá escuchó pues ruidos en lo que era su casa cuando ya era de noche y cuando salió a ver, dice que vio la silueta, que algo se movía y pues que pensó obviamente que era su hija. Al acercarse a ver qué quería su hija, si había ido por un vaso de agua, si lo que sea, se acerca y lo que ve es la Barbie de tamaño real. Entonces sí, imagínense, o sea, pónganse en esa situación un poco creepy de que pues despiertas a medianoche y ves eso ahí parado viéndote, sentada en una silla o... Bueno, les digo, esto de que se movía eran reportes de que la gente ya se sacía de ellas y pasaban meses y meses en las tiendas que revendían cosas porque ya nadie las quería, porque ya todo el mundo sabía que este estilo de Barbies tenían esa fama de que se movían y de que pues actuaban un poco raro. Además, algunas niñas, muchas, se volvían súper mega apegadas a lo que era su Barbie de tamaño real, pero al mismo tiempo, de un día para otro también, así como que ya no la quiero, o sea, de verdad, métela al sótano o a un cajón o lo que sea, pero ya no la quiero ver. Además decían que esta Barbie, en especial, tiene algo en los ojos, o sea, tiene los ojos diferentes, pero que si tú te la quedabas viendo así como muy fijo a los ojos, de verdad parecían más humanos de lo que en realidad era, ¿sí me entienden? O sea, yo sé que están los ojos estáticos, nada más es como una calcomanía, pero este tipo de ojos en esta Barbie algo tenía, o sea, era diferente y parecía que de verdad te estaba tratando de transmitir algo con la mirada, pero no nada nuevo, como si hubiera un humano, hagan de cuenta, y atrapado adentro del cuerpo de la Barbie. Y además de los ojos, la sonrisa. Tiene algo muy creepy en las sonrisas, así como que, como si te estuviera viendo con un palán macabro en mente, ¿sí o no? Y bueno, personalmente para mí, esta Barbie de tamaño real es la peor, yo creo, de todos los juguetes de los 90, porque una cosa será que hable mientras no tenga pilas, pero pues ahí se quede. Una cosa será que de repente se caía de donde lo tenías, pero esta Barbie que se moviera alrededor de la casa, la encontraban en lugares raros, donde ellos evidentemente no la habían puesto, y esa como conexión tan fuerte que hacía con las personas que lo tenían, o con los niños que tuvieran la Barbie, y de repente algo se rompía que decían, ya basta, llévatela, así como me pasó a mí, es porque definitivamente había algo raro ahí. No sé ustedes qué opinan, díganme en los comentarios si tenían una, si les pasó algo raro, o pues simplemente querían mucho su Barbie, pues un día se les pasó y ya no la quisieron ver, o la tienen arrumbada todavía ahí, ya saben, en el cuarto, de cosas que ya están viejas, y pues nomás están ahí guardadas. No sé, díganme en los comentarios si les había pasado algo parecido, o si habían escuchado algo así. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Igual si tuvieron otra experiencia con algún juguete, puedo como recopilar varias historias del mismo juguete, para darnos cuenta si sí fue algo como un boom muy grande, o nada más fue una experiencia como, ya saben, individual de cada uno. Y bueno, les mando mil besos, nos vemos al siguiente, me estoy muriendo de sueño, y los quiero mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!